¡Fuerza, fuerza! 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 Para los seres humanos y el planeta, la naturaleza, la vida no va a ser posible para nosotros, para nosotros. Y en tercer lugar, luchar por la justicia social. En una de las sociedades más tolerantemente desiguales sobre la tierra, tenemos que construir justicia entre los seres humanos. En que el país se pueda abrir a oportunidades para todos y para todas, no para un grupo técnico. Que el país pueda ser un país entonces de paz, de justicia ambiental, de justicia social. Son los tres objetivos que nos proponemos. Y en esta medida, les agradezco mucho su presencia. Gracias. Gracias. Nos toca ahora retirarnos hacia otras actividades. Quería estar con ustedes. Tienes, pueblos indígenas, diversidad colombiana, raíz de esta nacionalidad. Ancestros que nos acompañan aquí. Ancestros que espero acompañen a Colombia. Gracias. ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida!